Espacios de venta insalubres, alimentos colocados en áreas de riesgo sanitario, vendedores sin carnet de alimento y sin cumplir con la mínima vestimenta necesaria para este tipo de actividad, al igual que espacios o ventas ubicadas en áreas públicas de estacionamientos e incluso sobre las aceras fueron parte de las irregularidades que encontró el Ministerio de Salud junto al municipio de Penonomé, el Departamento de Cumplimiento, Ingeniería, Tesorería y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre durante un operativo realizado la mañana de este jueves 5 de septiembre en distintos puntos de la ciudad de Penonomé. La actividad busca regular la venta ambulante de alimentos con el fin de evitar la contaminación de los mismos y que la población se enferme. La doctora Magali Bullen, jefa del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, nos habló sobre lo que se encontraron. Tanto el Ministerio de Salud, la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria y el municipio de Penonomé, estamos haciendo este tipo de operativos para normar, como se dice, para que se cumplan las medidas sanitarias en la venta ambulante. Nosotros hemos visto un crecimiento casi descontrolado de esta venta y sobre todo que se ubican en lugares insalubres, que es en lugares en un momento dado donde hay basura, donde hay alcantarillas y esto es un riesgo para la salud. Muchas irregularidades, como ustedes acaban de observar, el transporte de un alimento no puede ser en conjunto con una llanta, con aceite, con querosín, con estas cosas. Esto es un riesgo de contaminación. Entonces, sobre todo estos productos que muchas veces lo vemos de bajo riesgo, como las frutas, las legumbres, pero son alimentos de consumo inmediato. Por lo tanto, si no se manejan adecuadamente y están a la interperie, que es lo que nadie ve, si yo tengo una lechuga o una verdura a la interperie donde pasa un carro, ahí el humo, los hidrocarburos, la contaminación, esa persona pernota, el sol, todo eso hace el deterioro de ese alimento y la contaminación que puede tener. Entonces, nosotros estamos haciendo que todos estos puestos que no tengan un lugar vayan al mercado público y si no, que ellos mismos presenten una alternativa en lugares saneados, que es infraestructuras mínimas, tiempo de estadía. Yo no puedo tener una venta ambulante que yo pernote ocho horas sin que tenga necesidades fisiológicas y es lo que nosotros le decimos a la ciudadanía. ¿Dónde esa persona se lava las manos? ¿Dónde va esa persona al baño? Entonces, lo que tenemos que decir, hay que regular la venta ambulante. La venta ambulante no puede ser por ocho horas, porque eso significa un riesgo sanitario para el alimento y hasta para la persona que está vendiendo. ¿Lo está citando, doctora? Sí, como todos están citando para un día específico, donde vamos a decirles, bueno, enseñarles todas las deficiencias que tienen, dar seguimiento a la docencia, porque nosotros sí queremos que hay que seguir dándoles orientaciones y ahí, pues, si necesitan entregar alguna sanción, se va a entregar alguna sanción. El Cipascual, oficial de cumplimiento del municipio de Pernomé, indicó que se encontraron situaciones bastante irregulares en donde los vendedores no están cumpliendo con las normas mínimas de salubridad, por lo que para el municipio es importante que se proteja la salud de la población y que además se cumplan con las mínimas normas requeridas para este tipo de actividad. En el día de hoy, pues, estamos cumpliendo con el Ministerio de Salud o en conjunto con la ATT, Departamento de Ingeniería Municipal y de Tesorería, haciendo un operativo a los vendedores ambulantes de alimentos, verduras y el tema de los carritos de fútbol. Por parte de la Ingeniería Municipal no cumplen con el distanciamiento de las veredas, de las calles, no cuentan con los permisos por parte del municipio del área de cumplimiento. Según la doctora Bullen, el hecho de que los vendedores insistan en no cumplir con las normas mínimas de salubridad necesarias es un problema porque la población está en riesgo, por lo que es importante que cada uno de ellos cumpla con lo que dice la norma. No, están incompletos, muchos no tienen el carne, no tienen la vestimenta, tienen los productos más conservados, los utensilios donde manejan los alimentos hemos encontrado deteriorados, con mohos, con hongos. Tenemos que cuidar la salud. Es la responsabilidad del Ministerio de Salud y ahora mismo trabajando también con la Alcaldía de Peronomé por la salud de la población. La oficial de cumplimiento del municipio indicó que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud y todos los vendedores que encontraron a su paso serán citados para que posteriormente rindan declaraciones en el municipio y se busquen las alternativas para que continúen realizando su labor, pero bajo las regulaciones pertinentes. Para salvaguardar lo que es el tema de la salud de la ciudadanía y sé que este es un tema de poder llevar el sustento a sus hogares, de muchas personas, pero siento que hay que hacer las cosas correctamente y de mejor manera. Y es, nosotros vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para lo que es el tema de la citación, para que sea el mismo día tanto Departamento de Cumplimiento y Salud va a atender entonces en la citación. Edith Martínez, vendedora de PIFAS en la Avenida Central, indicó que esta es una actividad eventual que realice en busca de conseguir recursos para el sostenimiento de su familia, no obstante, espera poder cumplir con las normas que le exigen las autoridades. Y así mismo, vida en salud, bueno, la verdad es que no hay trabajo. A veces se hace las cosas porque, bueno, no tiene más trabajo. ¿Necesitaron? ¿Vas a acudir para ver si de repente te da la oportunidad? Bueno, sí, sí voy a acudir para ver qué me dicen, puede que tenga otras oportunidades. Sí, sí, ajá, bueno, todos los días, no de vez en cuando. Yo ya estaba empezando como desde el jueves por ahí, pese, ajá, con el muchacho este, pues. Bueno, sí, pide que te apoyen con algo. Bueno, sí puede, sí, porque con esto que no hay trabajo. La doctora Bulén reiteró el llamado a la población para que comprenda que lo que busca el Ministerio de Salud es preservar la salud de la ciudadanía y entiendan que adquirir alimentos sin las condiciones sanitarias apropiadas representa un riesgo grave de contaminación y, por ende, afectación a su salud. Muchas veces cuando ven el papel del Ministerio de Salud en la calle sienten que estamos, como se dice, en contra de ese vendedor ambulante. Nosotros no estamos en contra del vendedor ambulante. Lo que queremos es que ese vendedor ambulante venda alimentos sanos y para que venda alimentos sanos tiene que parecer un vendedor de alimentos y cuidar a ese producto que es ver la vestimenta sanitaria, tener su carnet, que el lugar donde venda sea un lugar aprobado y protección directa del producto. Entonces, exhortamos a la comunidad que nos permitan vigilar estos alimentos para verdaderamente darle salud y darle alimentos inocuos a la población. Ese es el trabajo que se está haciendo en toda la provincia de Cocle. Estamos aquí en Peronomé, pero también hemos estado en Aguadulce, en el cual hay un convenio ya firmado y que esperemos que aquí, también en el distrito de Peronomé, se firme ese convenio para que sepamos en una misma vía saber qué es lo que vamos a pedirle a estos vendedores. En este primer operativo, las autoridades solo hicieron un llamado de atención a los vendedores ambulantes y los citaron para una próxima reunión y coordinación en búsqueda de que los mismos sean ubicados dentro del mercado público de Peronomé, se cumplan con las normas sanitarias o, en su defecto, planteen una solución en conjunto para analizarla y poder darles una respuesta para continuar con su actividad económica. Para Noticias, mi favorita, Edilza González Roca.